Muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar un truqui, muy fácil, muy rápido, que es para quitar los anuncios de los juegos, que cada dos minutos sale un anuncio. Vamos a probar con este, ¿vale? Son esos juegos que los llamo los de cagar, que normalmente los juegas cagando. Que cada dos por tres haces una partida y mira, anuncio. Ya estamos aquí con un anuncio, a ver como coño saco yo este anuncio. Abrir la aplicación Bijuu, ya. Vale, vamos a hacer esto por ejemplo. Ah, es que ya han zombiado. Y ya tenemos el anuncio. Fantástico. Y así en cada tiro, cada partida que haces, anuncio. Son injugables. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar unas DNS, las cuales nos va a quitar toda esta mierda. Nos vamos a ajustes, conexiones, más ajustes de conexión, DNS privado. Y donde pone nombre de juegos del DNS privado, vamos a poner DNS. Lo dejaré abajo en la descripción. Ya tenemos el DNS privado, pues vamos a probar otra vez. Mira, no ha salido ningún anuncio. Vamos a solucionar este. Ya no salen anuncios. Ya podemos jugar con tranquilidad. Sin tener anuncios cada dos por tres. O en cada nivel un anuncio. Que es súper agotador. Eso sí, si intentamos reclamar el premio, por ejemplo, que te darían con un anuncio, no se te activará. Porque te dirá que no hay anuncios. No quedan anuncios porque ya lo desactiva. Vale, aquí podríamos, no se quede esta, pero jugar y no quedan anuncios. Por lo tanto, con esto nos queda solucionado el problema de los anuncios en los juegos. No solo en los juegos, sino en muchas páginas web. Vale, pues bueno, hasta aquí este mini tutorial fácil, rápido y práctico. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.